¿Ahí sí? ¿Ahí se escucha? Bueno, Mari Mari, presidenta, perdón, coordinadora, Rosa Catrileo, Mari Mari, coordinador constituyente ambos y Ricardo Montero. Quiero saludarlas a todos y a todos, en especial a ustedes que están viendo algo tan importante como es la organización institucional de nuestro sistema político. Creo que es fundamental el análisis y la discusión que se hace en la constituyente del futuro de nuestro país y en esta comisión en particular. Me es muy grato hablar esta mañana ante quienes han sido elegidos por la ciudadanía para elaborar una nueva constitución política en nuestro país. Luego de la crisis social y política del año 2019 y el acuerdo que se produjo en este edificio del Senado acerca de las urgencias para construir un nuevo orden constitucional, surgió la necesidad de repensar la forma de organizar nuestro sistema de gobierno y la configuración de los poderes del Estado. Y creo que la responsabilidad que ustedes tienen es enorme. Y para mí constituye un tremendo honor poder venir a exponer ante ustedes las reflexiones que hemos tratado de construir de manera colectiva con todas y todos los senadores. No puedo decir que sean miradas unánimes, pero sí puedo decir que hemos recogido sus opiniones y tratado de expresar hoy día, vamos a tratar de expresar hoy día lo que es el sentir mayoritario del Senado de la República. Quiero saludar a nuestros secretarios de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros del Senado, Raúl Guzmán, quienes nos han ayudado además a revisar todo este material y este tema. Y quiero también saludar con mucho afecto a funcionarios del Parlamento, del Congreso, que hoy día aportan y trabajan en esta constituyente, que son Rodrigo Pineda y Javier Besoahín. Creo que es fundamental el trabajo que se hace en colaboración. Y además a través de ustedes, saludar a la Presidenta de la Convención, la Presidenta Loncaón, a los Vicepresidentes Baza y al Vicepresidente Pedro Muñoz, con quien nos ha tocado trabajar la coordinación de la infraestructura. Un tema que costó que saliera, pero desde que asumimos la presidencia del Senado, creo que se regularizó y normalizó. No podemos darles café por normas sanitarias. Me llamó la atención y no tienen un café, un té, y después dijimos no, no se puede, por producto de las rigurosas normas sanitarias. Así que no tiene que ver con la falta de voluntad, sino que más bien con las normas que nos regulan a todas y a todos. Dicho aquello, creo que es importante señalar que la ciudadanía y las comunidades originarias de nuestro país miran con mucha esperanza y con alta expectativa la labor que ustedes están realizando. Ustedes fueron elegidos para cumplir una labor que es fundamental, que es escribir un nuevo texto constitucional que tiene que ser moderno y tiene que ser inclusivo. No por nada esta convención, y esto lo digo con mucho orgullo por nuestro país, es la primera convención que es paritaria en el mundo. Y eso habla de los nuevos tiempos y del ejemplo que podemos dar a otras y a otros. Tienen la difícil tarea y el difícil rol de subsanar problemas políticos que nos afectan mediante espacios participativos, inclusivos, de diálogo, deliberativos y pacíficos. Y tienen además que lograr garantizar derechos y también establecer obligaciones, porque de eso se trata la carta fundamental, ¿no?, del equilibrio entre ambas cosas. asegurando el funcionamiento político que dé suficientes certezas y adaptabilidad para que quienes vengan después de nosotros, después de ustedes, puedan constituir una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, respetuosa de la dignidad de hombres y mujeres en nuestra patria. La actual constitución tiene un gran defecto, y es que no es representativa y no es producto de un consenso constitucional. No vamos a hacer el análisis de la historia, pero claramente es así. Adolece de problemas que dificultan la posibilidad de construir acuerdos democráticos que canalicen adecuadamente el conflicto político y el conflicto social. Y la finalidad es que este texto constitucional logre una amplia legitimidad y un gran consenso. Lo dijimos muchas veces, queremos tener una carta fundamental que subsane un error grave, y es que unos pocos le impusieron su mirada a el resto de la sociedad. Y nosotros creemos que este texto constitucional tiene que perfeccionar nuestras instituciones políticas, dar respuesta a demandas de justicia, de inclusión social, de reconocimiento a los pueblos originarios, de libertad, de seguridad, de pleno respeto a la dignidad de todas y de todos los hombres y mujeres en nuestro país. Que incluya temas que no tiene la actual constitución y que tampoco tenían las otras constituciones, a las mujeres. Que incluya a nuestros niños, niñas y adolescentes. No están consignados en el actual texto en ninguno de sus artículos. Supone esta nueva constitución crear instituciones, disposiciones constitucionales y legales que logren promover y garantizar los valores de la participación de las y los ciudadanos en las decisiones públicas. Supone también el pleno respeto de los valores de la libertad, de la justicia, de la seguridad personal y de la protección de los derechos fundamentales. Y en cuanto al sistema político, debemos evitar, y este creo que es un consenso no solo en el Parlamento, sino que también en esta convención de lo que uno lee y escucha y de las conversaciones que vamos teniendo con ustedes, evitar el hiperpresidencialismo que hoy día tiene nuestro país. promoviendo mecanismos para que los gobiernos sean respaldados por mayorías parlamentarias estables y comprometidas en el cumplimiento de los programas acordados y los compromisos de campaña que se adquirieron en la ciudadanía. En nuestro país se agotó el modelo que defendió la idea de que para tener buenos y estables gobiernos y superar las crisis institucionales que afectaban al país, era necesario reforzar las atribuciones del Presidente de la República. Hoy día la forma de relacionarnos es distinta, es mucho más horizontal. Aquí veo a varios que han sido ministros de Estado, subsecretarios, y creo que ustedes alcanzaron a vivir esa horizontalidad, esa capacidad de la ciudadanía de comunicarse con ustedes y demandar y poner encima de la mesa aspiraciones, sueños que eran legítimos. Y por lo tanto es parte de las transformaciones que hoy día se imponen y se instalan. Sobre el poder legislativo y su estructura. La verdad es que el Presidente Diego Paulsen ha hecho una muy buena presentación y ha dicho cosas que compartimos. El poder legislativo es un poder que debe decidir cuestiones tales como la estructura, la organización, las funciones, atribuciones, composición y estatutos de sus integrantes. Es parte de lo que debe resolver y es parte de las definiciones que ustedes tienen que tomar o que tienen al menos que revisar. Un gran número de las más importantes democracias en el mundo están constituidas sobre la base del bicameralismo. Independiente de la forma de gobierno que esas democracias tengan. Y la estructura de este bicameralismo se repite en Europa y también en países de Latinoamérica. En nuestro país esta bicameralidad se expresa en el plano legislativo y en las atribuciones exclusivas que ejerce cada una de las corporaciones. ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado comparten funciones que son prácticamente idénticas en el ámbito legislativo. Lo que parte de la doctrina denominada bicameralismo perfecto. Y se diferencian en aquellas atribuciones que son exclusivas de una u otra Cámara. Por ejemplo, en la facultad que tiene la Cámara de Diputados de su rol fiscalizador y que en el mundo, cuando son distintas, se llama bicameralismo asimétrico. En el último tiempo, en nuestro país se ha postulado la premisa de que nuestro sistema legislativo no funciona adecuadamente y en consecuencia hay que sustituirlo por uno nuevo. Y seguidamente de esa afirmación, en la que podemos convenir y estar de acuerdo, se concluye que nuestro problema en este plano se subsanaría si alteramos su actual configuración y establecemos un sistema unicameral. En ese contexto, algunas voces sostienen que hay que tener solo la Cámara de Diputados y otros que dicen, bueno, ¿por qué la Cámara de Diputados, por qué no tener el Senado? Son menos miembros y probablemente es más económico. Yo, la verdad, es que no participo de la idea de que la solución de las dificultades que enfrenta nuestro país y nuestro sistema político legislativo se resuelve si avanzamos hacia un modelo unicameral. Y la mayoría de nuestros senadores tampoco comparten esa mirada. Creen que el bicameralismo tiene que ser revisado, pero no tiene que ser sustituido. Esta última afirmación respecto de caminar al unicameralismo es a nuestro juicio, tal como lo señala un autor que está muy de moda, Daniel Ineraiti, autor de una teoría de la democracia compleja, una reducción indebida de la complejidad, que puede dar un alivio pasajero, pero que constituye una capitulación ante lo complejo de la sociedad actual. El desafío, por lo tanto, es a partir de la complejidad de dotarnos de una mejor y moderna arquitectura política. Desafío, por cierto, no menor. Para algunos el modelo del unicameralismo se ajustaría mejor a la forma jurídica de nuestro Estado unitario. Declaran un pueblo, un poder legislativo. Entre sus ventajas se señala que garantizaría una tramitación más rápida y ágil de las leyes. Y la crítica al sistema actual es que la segunda Cámara solo actúa como un obstáculo para la aprobación de las iniciativas legislativas. La verdad es que tales críticas, fundamentalmente la de la lentitud legislativa, la lentitud del proceso legislativo, no toman en cuenta las innumerables dificultades que han debido enfrentar ambas Cámaras para realizar su labor por distintas razones. Los quórums supermayoritarios que establece nuestro texto constitucional, el uso y abuso muchas veces de parte del Ejecutivo de las urgencias legislativas, se los digo como exministra Secpress con conocimiento de causa, y el rol del Tribunal Constitucional que limita, en algunas ocasiones, lo resuelto democráticamente por el Parlamento. El unicameralismo tampoco considera nuestra historia institucional, la problemática de diversidad de los pueblos y territorios en el país, ni la necesidad de subsanar un proceso de revisión de proyectos que se aprueban apresuradamente. Y aquí me detengo respecto de lo que ha ocurrido en Perú recientemente donde migraron a un sistema unicameral, y la verdad es que hoy día se encuentran entrampados por lo que eso ha significado y las consecuencias de lo que eso tiene. La actual configuración de nuestro poder legislativo, de nuestro sistema unicameral, ha permitido que iniciativas muy significativas para el actual sistema político fueran claramente perfeccionadas en el trámite de revisión que cumple la Corporación. Podría dar muchos ejemplos, voy a dar solo algunos. La normativa que garantizó la integración paritaria de esta Convención Constitucional es gracias al trabajo de esas dos cámaras, la Ley 21.216. La reforma constitucional que permitió la suscripción e inscripción de candidaturas independientes, que permitió que muchos de ustedes estuvieran hoy día aquí, Ley 21.296. La reforma constitucional que estableció límites a la reelección de las autoridades parlamentarias, regionales y locales. Y finalmente, permítanme recordar el TPP-11. Si hubiésemos tenido un sistema unicameral, esa ley o ese acuerdo ya sería ley. Y eso no es así. Fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de abril del 2019 y lo mismo pasó con el UPOP 91. ¿Y qué decir de la Ley de Pesca? Ley de Pesca que tuvo sus reparos en el Senado y que probablemente no hubiese tenido la discusión que ha tenido hoy día si no hubiese tenido esa doble mirada. Estimo que nuestro procedimiento legislativo puede ser más expedito y eficaz si se introducen enmiendas, por ejemplo, a la supresión de los quórums supramayoritarios para aprobar las leyes, a la exigencia que es ajena a nuestra tradición constitucional. Nuestros procedimientos pueden ser más rápidos y estar en mayor sintonía con el querer de las y los ciudadanos si además se prescinde del control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales. Y lo anterior no significa que los proyectos de ley no requieran de ser revisados especialmente si esperamos que el Parlamento garantice la calidad de las leyes, una efectiva descentralización del poder político, por ejemplo, aumentando las facultades de los y las gobernadoras, la protección de los territorios del país, la distribución equitativa del presupuesto nacional y la aprobación de reformas constitucionales de gran impacto en la estructura político-institucional de nuestra Nación. En este contexto, nos parece indispensable mantener la estructura bicameral del Congreso Nacional, decisión que mejor se condice con nuestra historia y práctica constitucional. Sin embargo, para modernizar el sistema se deben introducir modificaciones sustantivas, algunas claramente innovadoras, que perfeccionen su organización y funcionamiento. El sistema de cámaras y espejos vigente actualmente en el proceso legislativo, creo, debe ser modificado. Se evitaría así la repetición idéntica de funciones en dicho proceso. Se debe pasar a un bicameralismo asimétrico en materia legislativa. Y aquí, diez propuestas. Diez propuestas que pueden ser analizadas o simplemente desechadas. Primero, creemos que deben existir dos cámaras. Una de representación política y otra de representación territorial. Segundo, el actual bicameralismo legislativo debe ser sustituido por un bicameralismo en que el Senado cumpla la función de cámara revisora de los textos aprobados por la Cámara de Diputados y Diputadas y esta última a actuar, salvo las excepciones constitucionales, siempre como cámara de origen. El Senado solo podría perfeccionar o subsanar vacíos que presenten las disposiciones aprobadas en la Primera Cámara y hay excepciones. Tres, el Senado funciona como cámara de espejo en la tramitación de la Ley de Presupuestos. No voy a entrar en detalles, les vamos a dejar la presentación y el texto que la acompaña. El Senado funciona como cámara de origen en proyectos de ley o reforma constitucional que se refieren a cuestiones relativas a organización, funciones y fuentes de financiamiento de los gobiernos subnacionales y territoriales, la administración del Estado o aquellos que se vinculan con los derechos de los pueblos originarios. Y el Senado funciona como cámara de origen en los proyectos de ley que concedan indultos generales o amnistías y las que fijen normas generales con arreglo a las cuales se ejerce la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares. Tercero, el Senado y la Cámara de Diputados debieran conservar las actuales atribuciones en aquellos asuntos que no son legislativos. Por ejemplo, mantener la distribución de facultades permitiría fortalecer la participación de los territorios o gobiernos locales en ámbitos de significación nacional. Hay cuestiones que desde la mirada local son distintas que desde la mirada nacional. La existencia de una segunda cámara permitiría además que las personas que la integran, representantes de los territorios, tengan una especial participación en la toma de decisiones vinculadas con el nombramiento de autoridades locales, conflictos de competencia, autorizaciones requeridas por la Jefatura de Estado, en fin, mayor pertinencia a las decisiones. Cuatro, a quienes integren esta segunda cámara se les debe exigir una especial vinculación con el territorio que representan, con el fin de que su actividad legislativa esté asociada directamente al desarrollo nacional desde y para las regiones o los territorios del país. Cinco, en cuanto al estatuto de los parlamentarios, debe realizarse ajuste a las normas que regulan los reemplazos de los parlamentarios y la renuncia al cargo y la incompatibilidad para ser candidato de quienes desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal. Nos parece que en el siglo XXI es inaceptable que aún logremos avanzar en ese sentido, pese a que han existido normas, perdón, proyectos de ley, que así lo han tratado de hacer y no hemos logrado las mayorías para avanzar. Sexto, valor de la paridad. Está establecido como principio en el ámbito electoral y el legislador tiene que determinar una mejor forma para que este principio pueda ser cumplido. Lo vivimos en la constituyente y creemos que es un valor en sí mismo y creemos que esto tiene que recogerse en el Parlamento. Siete, explorar algunos mecanismos de democracia semidirecta como las iniciativas populares de ley. Ya lo destacaba el presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos el senador virtual. Es algo que voluntariamente establecimos como un espacio para que la ciudadanía se exprese. Nos ha funcionado. También tenemos espacios de participación como, por ejemplo, cuando, el gobierno me preguntaba el otro día, ¿cuándo van a ver el nombramiento del próximo ministro de Corte Suprema? Bueno, nosotros establecimos un procedimiento de participación de la ciudadanía con un escrutinio ciudadano a los candidatos. Y eso es parte de una modernización, pero no es parte de una obligación. Nosotros creemos que es necesario explorar mecanismos para que la ciudadanía pueda, a través de iniciativas de distinta magnitud, participar en la presentación de materias, en la opinión de ciertas decisiones y que sea parte del proceso. Ocho, modernizar las normas sobre la relación del dinero y la política con estándares de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y sanción. Nueve, para evitar la inactividad legislativa, debemos regular adecuadamente las urgencias, estableciendo plazos razonables para garantizar el avance de un proyecto de ley, pero también una discusión rigurosa del mismo. El que un proyecto cesá, que de manera exprés, no es garantía de que sea un buen proyecto. Pero obviamente no puede ser que los proyectos de ley duerman el sueño de los justos en cualquiera de las cámaras y no avancen cuando son demandas sentidas por la ciudadanía. Ejemplos tenemos muchos. En este contexto, debiera fijarse un plazo máximo para que un proyecto sea discutido en la Cámara Revisora, estableciendo una sanción que, cumplido el plazo, se dé por aprobado el proyecto en los términos planteados por la Cámara de Origen. Hay preguntas que ya hicieron sobre esta materia, creo que no tiene sentido ahondar en ellas, son miradas, la verdad, que compartidas. Y finalmente, consideramos esencial mantener la iniciativa exclusiva de aquellos proyectos que impliquen gasto público para evitar otro tipo de limitaciones a los parlamentarios. Pero, perdón, evitar otro tipo de limitaciones a los parlamentarios. Un ejemplo. Todas aquellas materias de seguridad social, desde hace ya una buena cantidad de años, son de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Se entiende que exista esa limitación cuando esas iniciativas inciden en gasto fiscal o en componentes económicos. No se entiende cuando no los tienen. Y hay una innumerable cantidad de materias que podríamos haber legislado, pero por no contar con la facultad, están ahí detenidas. Incluso aquellos proyectos que no impliquen gasto y que sean de interés del Ejecutivo, creemos que tienen en un trabajo colaborativo que ser presentados a través de los parlamentarios de la coalición gobernante. Y eso, obviamente, en un trabajo colaborativo con el Ejecutivo. Hemos presentado 10 propuestas que implicarían un cambio sustantivo del proceso legislativo, que permitirían resolver nudos que presenta el actual sistema, y que darían agilidad, transparencia, reciprocidad, proactividad al trabajo del Parlamento. Creemos que se deben mantener las dos cámaras en un bicameralismo asimétrico, que sea dinámico, que sea eficaz en el proceso legislativo. Creemos que hay que avanzar, pero manteniendo sistemas de revisión acotados, que redunden en una legislación de calidad, que resuelva verdaderamente las necesidades de hombres y mujeres en nuestra patria. Muchas gracias a ambos, a nuestra constituyente Rosa Catrileo y al constituyente Ricardo Montero por esta invitación y a todos ustedes. Muchas gracias.